Hola a todos, quería aprovechar a través de este medio para pedir perdón por la situación que pasó en el partido contra el PSB. Pedirle perdón a Bacal, pedirle perdón a la gente de Laya. Yo mismo siendo el capitán sé que he tomado una decisión que no fue correcta, que me equivoqué. Tienes el corazón latiendo muy fuerte en ese momento y no piensas a veces lo que haces. Y la verdad que estoy muy arrepentido, que soy muy autocrítico conmigo mismo y sé que no soy de reaccionar así. Y ahora lo único que tengo que hacer es seguir trabajando mucho más. Muchas gracias por escucharme.